Había un espejo manchado con amarillos del tiempo y unas cortinas chillonas del más barato cretona. Una bombilla desnuda en un techo desconchado y un catre despensijado que chibriaba lastimoso lentamente o presuroso según fuera nuestro gozo y sobre una mesa coja unos libros apiñados que quedaban olvidados. Hasta bien ha entrado el curso y en un lugar preferente desde aquel portarretratos. Estabas tú todo el rato con el flequillo en la frente sonriendo con recado como quien dice presente, sí, como quien dice presente. ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo y si llovía o hacia viento nos tenía sin gran cuidado pues vivíamos del momento, de aquel secreto momento para amar y ser amados y en la pared solitario un calendario atrasado con un mayo trasnochado cuando ya corría noviembre y flotando en una nube con querubines alados Había un santito fiscón que nos miraba apenado o francamente enojado cuando hacíamos el amor, sí cuando hacíamos el amor ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo y si llovía o hacia viento nos tenía sin gran cuidado pues vivíamos del momento, de aquel secreto momento para amar y ser amados ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué coño hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo y si llovía o hacia viento nos tenía sin gran cuidado Pues vivíamos del momento Pues vivíamos del momento de aquel secreto momento para amar y ser amados ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué coño hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo Afuera pasaba el tiempo y si llovía o hacia viento nos tenía sin gran cuidado ¿Por qué coño hemos cambiado? ¿Por qué coño hemos cambiado? ¿Por qué coño hemos cambiado? ¿Por qué coñobe? ¿Por qué coño buscaba?